El grupo Los Nocheros se fundó en 1960, el primer grupo, luego han salido más nocheros, pero Los Nocheros a lo que yo me refiero, es un grupo argentino que cantaba música tipo balada, tipo música popular de la tierra, claro, evidentemente, y ahora en argentino. Y esta canción de hoy se titula Vuela una lágrima, y es algo así como esta. Vuela una lágrima, porque no es tan sencillo, sufre mi corazón, llora porque le duele la soledad. Hoy voy un lamento, la voz de un alma triste que te espera. Yo que voy a ser, muero de amor por ti, ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás. Son tus ojos que me han embrujado, es tu boca que me hace temblar, Es tu risa, es tu risa, es tu risa, es tu risa, que mueve montaña, yo no sé lo que será. Yo que voy a ser, muero de amor por ti, ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás. Y me tienes dormido en las noches, soñando sin ti, usando la luna al ver tu carita. Vuela una lágrima, Vuela una lágrima, ¿Por qué no estás aquí desde que tú no estás aquí? Soy yo, y tú, lamento que toda la noche intenta llegar a ti que en él, deseo que aumenta en la distancia tú encuentro. Ponte paloma, consuela un alma triste que te espera ¿Qué voy a hacer? Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida, desde que tú no estás ¿Qué voy a hacer? Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida, desde que tú no estás Son tus ojos que me han embrujado Es tu boca que me hace temblar Es tu risa que mueve montañas Yo no sé lo que será ¿Qué voy a hacer? Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida, desde que tú no estás Y me tienes soñando en las noches Buscando en la luna ver tu carita ¿Y yo qué voy a hacer? Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida, desde que tú no estás ¿Y yo qué voy a hacer? Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida, desde que tú no estás ¿Y yo qué voy a hacer? Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida, desde que tú no estás ¿Y yo qué voy a hacer? Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida, desde que tú no estás Ya nada es lo mismo mi vida, desde que tú no estás ¿Y yo qué voy a hacer? Si muero de amor por ti